Bien, ya tenemos imágenes en exteriores para saludar al señor Fabián Paez. En esa zona, en esa zona se están dando algunos operativos, le pedimos al camarógrafo que tengamos mucho cuidado en mostrar el rostro de las personas que están saliendo ya de los lugares de mayor concentración nocturna, especialmente jueves a la noche para madrugada del día viernes, con fuerte operativo por parte de la municipalidad y la policía provincial, control de alcoholemia. A ver Fabián, el gusto de saludarlo, buen día. ¿Cómo le va, Omar? Buen día para ustedes, para todos ahí en el piso y para toda la audiencia. Exactamente, sí, aquí un poco más de una cuadra, pero por suerte todo con mucha tranquilidad, se están realizando los operativos, ya vamos a dar una vuelta. Pero bueno, quisimos arrancar hoy aquí en lo que es el mercado del norte, básicamente porque ayer tuvimos la posibilidad de ingresar al mercado y allí dentro poder ver en realidad cuál es la situación y cuál es la realidad y cuáles son los trabajos que se están haciendo. Porque nosotros estamos sobre Mendoza y esta es la zona, de acuerdo a lo que nos indicaban profesionales, estaba también Alfredo Toscano, y lo que nos indicaban era, esta es la zona que mayor riesgo tiene, por eso es que se han sacado toda la mompostería, por eso es que se le ha tratado de quitar todo el peso. En realidad hay que decir que este mercado, que es de la década del 30 del siglo pasado, que tiene 82, 84 años aproximadamente, este mercado, esta parte no fue hecha en su momento original para que tenga tanto peso, era una terraza que tenía el mercado, después con el paso del tiempo se le fue anexando oficinas, se le fueron anexando ventanales y la construcción 80 años atrás no era o no tenía las características que tienen las construcciones en la actualidad. A ver, los pisos tampoco no eran como ahora, los suelos, hay mucho asentamiento. Omar, hay que decir también que en esta zona, por ejemplo, te imaginas en ese momento prácticamente no había autos y en esta zona después pasaron durante décadas muchas líneas de colectivo, recordemos que durante los 80, durante los 90, las líneas de colectivo no pasaban por la Jujuy, sino que pasaban directamente por lo que era Maipú para un lado y Junín por el otro, entonces hubo mucho movimiento, Mendoza ahora es peatonal, durante mucho tiempo no lo fue, por lo menos en esta zona, entonces hay muchas cosas que obviamente han ido en detrimento de lo que era el mercado, pero bueno, ayer el que habló es Alfredo Toscano, dio nota, habló con la prensa, no sé si la tenemos para compartirlo, Omar. Hoy el Intendente Germán Alfaro tomó la decisión de mostrar lo que venimos haciendo desde marzo, recuerden que en marzo fue cuando se produjo el colapso bruto de dos columnas y que había un peligro real de derrumbe. Bueno, desde marzo para acá se vinieron haciendo apuntalamientos y la justicia nos ordenó en aquel entonces que hagamos un trabajo exhaustivo de estudio de la estructura y de posibles soluciones para que salgamos del viejo de colapso. De eso se hizo para acá, se sacó peso, se hizo parciales demoliciones, se sacaron piso. El Intendente Germán Alfaro tomó la decisión de contratar al estructuralista Rafael Blanca, que es uno de los mejores ingenieros estructuralistas del país, para que sea él quien vaya conduciendo todo el proceso y además haciendo el estudio y recomendando lo que hay que hacer. Por cierto, ya estamos en esa etapa, pero se han vivido momentos difíciles, momentos donde se escuchaba crujir la estructura. En diciembre hemos visto cómo sectores del mercado se seguían asentando por los asentamientos propios de que tenemos altas las napas. Hoy estamos haciendo un estudio del suelo, en este momento se está produciendo y hace media hora nos decían que ya los tres metros encuentran agua, tres metros y medio ya es como arenilla. O sea, la capacidad portante del suelo es prácticamente inexistente en esta zona y eso hace que esta mole, correa, corra riesgo todavía. Esperemos ya para marzo poder salir de ese estado tan crítico. Bueno, ahí estaba, ¿no? Parte de lo que hablábamos ayer con Toscano aquí en el mercado y hay un problema grave en el centro, Omar, y esto... El problema es cloacas, el problema es cloacas. Hay napas muy cerca, hay cañería que en realidad hay que cambiarla toda, se está haciendo algo en Barrio Sur, pero todavía falta mucho, y claro está, el problema grande y grave en este momento, lamentablemente es cloaca y eso habrá que ver cómo, si no se soluciona rápido, cómo podría afectar a tantos edificios y a tantas construcciones que hay aquí en la zona del centro. Ustedes hacían referencia lo que era 9 de julio, primera y segunda cuadra, que también es una zona donde hay que advertir para que no tengamos que ver otro monumento histórico y religioso clausurado como es Santo Domingo. ¿Cómo está Santo Domingo hoy? ¿Cómo está la estructura de Santo Domingo? Cuidado que se está poniendo atención sobre eso, porque en realidad la situación allí también es compleja, aunque todavía no está clausurado nada, ¿no? No, no, no.